y para que se den una idea una habitación como ésta se está a partir de los sitios mexicanos es para dos personas hermanos bienvenidos a otro trip el día de hoy estamos en la cima del valle de guadalupe vean los voy a compartir para que vean los detalles y la experiencia y lo bonito de este lugar así que bienvenidos mi nombre es evitas trip comencemos para los que no me conocen yo soy cevitas trip y hago vídeos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos guiarlos en sus viajes pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias hermanitos estamos llegando a otro hotel aquí en valle de guadalupe estamos en el hotel sirius está hermoso de una arquitectura muy peculiar bastante moderna con un contraste con el valle bastante increíble y bastante ya no sé qué sí está muy chido la neta chequense esa es una de nuestras habitaciones o cabañitas tenemos acá alberquita y vean están estas otras vamos a entrar a ver y tenemos por acá una cama queen size con una televisión por allá y chequense esto tenemos estas cortinas automáticas y no sólo eso tenemos una más arriba vean abriendo todo son tres ventanales y tenemos la vista pues al valle de guadalupe yo le está bien bonito a poco no tenemos por acá la regadera y por acá el baño tenemos acá un espejo esta zona es muy más pequeña y tenemos también por acá un refrigerador con refrescos aguas cervecitas tenemos acá la cafetera y algunas papitas dos batas y tenemos una cita con sus citas y mesita está así bien tranquilita hermanos vean alberquita con sus camastros sus florecitas alrededor algunos cactus y estado viendo muchos astronautas como parte de la decoración del hotel en nuestra habitación tenemos otro aquí hay un pequeño viñedo que seguramente ya lo saben y es que si no han visto otros vídeos míos de aquí de valle de guadalupe pues valle de guadalupe es muy famoso por el vino los viñedos las vinícolas y pues todo este proceso de experiencia de probar vino o de comprensión de tomar vino lalita qué opinas está padre te gustó está hermoso estoy sorprendida con todos los hospedajes cada vez que llegamos a uno es como wow totalmente diferente al otro parece que los hacen únicos hay demasiados tipos de hospedajes aquí en valle guadalupe cada uno con un concepto diferente con una arquitectura diferente y creo que eso es lo padre que nunca vas a terminar de conocer todo siempre hay una opción nueva y eso hace que quieras venir siempre aquí a valle de guadalupe entonces está muy padre eso me gusta mucho y puedes venir con tu pareja con tus amigos ahorita venimos cuatro personas y estamos recorriendo valle de guadalupe así que los invito a que vayan a ver la serie de vídeos por nuestro queridísimo valle de guadalupe aquí en baja california mexico el hotel tiene sus bicicletas por si quieres ir a dar una vuelta por las tierras del valle de guadalupe y chequense ahora vamos a conocer nuestra habitación que es otra cabañita vean estas ventanas gigantes que nos da vista a todo valle guadalupe está súper bonito estas son las otras habitaciones las que les muestro hace rato iguales para dos personas aquí y tenemos un tapanco en la parte de allá que es otra camita tenemos acá la televisión las batas igual el cafecito copitas de vino y unas escalitas para subir esta parte hermanos chequense a ver si logro hacerlo tenemos este para bajar las ventanitas chequense vamos a bajarlas son automáticas ok y se va a ver todo el sol aquí si la mañana no quieres que te despierte pues obviamente te va a dar chance de descansar y de igual forma para subir o para abrirlos es completamente automático pero vale está increíble y por acá tenemos el baño tenemos sus toallitas un espejo a manos el trono y tenemos acá los dispensadores algo que me he dado cuenta es que el hotel cuida mucho esta parte ambiental entonces ponen notas en diferentes partes por ejemplo una gota de agua es una gota de vida mantén la llave cerrada mientras te enjabonas las manos a lavarse los dientes puse de un vaso de agua con uno con esto ahorrará hasta 40 litros apoye ahorrando agua mientras te enjabonas no utilizar el WC como gota de gracias por cuidar un valle de guadalupe muy bien sirius le aplaudimos a sirius valle por tener este tipo de detalles ya que para mí es importante a la hora de tener hospedarme que el hotel tenga o estas consideraciones de impacto ambiental pues porque cada vez es más es más necesario me explico entonces bueno hermanitos vamos a disfrutar aquí sirius igualmente ahorita vamos a ir a comer un restaurante vale porque estos hospedajes pues sí obviamente son para pasar el fin de semana o para descansar hay muchos restaurantes hay muchos viñedos y hay muchos hoteles entonces dentro de valle de guadalupe es como en la serie de actividades que puedes hacer y obviamente la comida aquí es súper abundante es súper variada y muy rica entonces pues la dinámica es hospedarte ir a conocer restaurantes y viñedos y disfrutar o descansar aquí el hotel entonces vamos a hacer eso nos vamos a bañar y nos vamos al siguiente punto que es el restaurante vamos estamos llegando al restaurante paraíso aquí en valle de guadalupe y hay que subir estas escarritas la entrada se ve como muy como todo muy oculto para todo este lugar tan bonito más bien es que no sé cómo explicarlo vean la subida está súper bonita y es que vean la vista está espectacular guau qué bonito y vamos llegando vean este restaurante la subida está hola buenas con permiso vean esto qué chulada pues son varios escaloncitos o el perrito qué pasó perrito cómo se llama este muchachón ahí viene ya subiendo y chequense la vista que tenemos Wow welcome to valley of guadalupe bienvenidos al valle de guadalupe hermanos y chequense llegamos está cañón la vista vean no manches está hermoso que fue wow que loco que loco vean de entrada tenemos estas mesitas y tenemos pues literal es como una terracita pero vean la vista o sea tuvimos que subir nosotros ahora sí que todo ese caminito donde vas a estar viendo muchos plantitas es como un jardín botánico muy bonito y vean tenemos esta vista ya está metiendo el sol aparte de todo y el sunset va a estar en cañón pero todo esto es el valle de guadalupe no hermanos que bonito paisaje chequense el sunset está ahí por atrás el valle de guadalupe en una sola captura o sea vean todo esto está increíble está muy bonito este restaurante está escondidito en la parte más alta pero vale 100% la pena aquí en valle de guadalupe y bueno ahorita vamos a pedir unos drinks vamos a comer algo y ya vamos contando cómo está afortunadamente somos los únicos entonces tenemos el lugar para nosotros solitos me siento privilegiado vamos a disfrutar este lugar y pues vamos a conocer las bebidas para que también puedan vivir echarse unos coctelitos por acá tenemos a lala salud lala que estás tomando lala es como té o que es gin verde gin verde té verde por acá tenemos otro con mezcal una mezcalita mezcalina mezcalina dijo mezcalita no mezcalina mezcalita todos bien meses para los nombres y por allá tenemos una bebida en forma de calavera por acá freddy que fue el que nos trajo te rifaste bebé espero que les guste chicos el culpable de todo este viaje es el entonces lo estamos disfrutando y chequense por allá el sunset y la neta que rifados los meseros porque tienen que subir y bajar bastantes escalones neta la cocina estaba en la mera entrada y si son bastantitos para traer sus alimentos así que rifense con las propinas y bueno afortunadamente las bebidas son aquí luego luego si no quién sabe cómo le haríamos se te baja se te bajaría no del subir y bajar este se te bajaría las veces que tienes que subir y bajar no hombre que vista hermanito huele delicioso no manches este es un platillo típico del estado de michoacan que son? se llama chavindeka 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 y que son? es una quesadilla doble con tortilla azul rellena de queso tiene carne a la parrilla decora con cebollitas asadas con mole ay vean nomas que chulado esa salsita de que es? mantequilla y cerveza oscura mantequilla y cerveza oscura salsa borracha pollo elotito y arroz y verduritas ahí y esta otra? salsa macha y esta otra? si esta es una crema de aguacate crema de aguacate perfecto hombre se imaginan comer en este lugar con esta vista con estas personas no 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 que nivel de experiencia vaya Guadalupe que lujo me cambiaste la vida hermano pues listo hermanitos bienvenidos vamos a empezar la comida ahora si después de haber hecho mil fotitos tenemos por acá una quesadillita de honguitos con tortilla azul quieres? me quita en la boca? puede darme en la boca? quieren que me dé en la boca comida? mmmm yeah delicioso ok mezcalita de manga esta muy rico este eh? me gusto ahí me lo acabé tenemos aquí un guacamolito este esta este esta? no manches wow no manches wow que bonito sabor wey osea que rico osea esta muy no se muy fuerte como el cacahuate o que sera wey? ah con joli perdon orale pero se pica rico yo tambien buenas tenemos ahorita un aguachile negro con cenizas de cebolla un mole de la abuela y ya nos trajeron unas frazaditas porque parte de este lugar es que es frio ya al anochecer entonces salganse o una chamara muy chida o si no aquí agradecemos mucho que nos pesten este la frazadita la frazadita este de aquí ay si no manches hay frio esta rudo eh? va esta rudo esto vean este es el mole de la abuela y por acá tenemos el aguachile negro con cebolla de cenizas aguachile negro con cenizas de cebolla y acá un muchachon freddy un mexicano viajero albertito estoy enchilado compa y seguimos disfrutando del sunset ya casi acaba el lugar esta increíble nos están comentando que este lugar acaba de abrir entonces pues ya lo conocen y pues espero que puedan venir a conocerlo del paisaje sobre todo pero traiganles unas chamarritas y viendan en la tarde la recomendación más importante vénganse a la hora del sunset por ahí de las 6 6 6.30 5.30 para que ya tengan sus alimentos aquí puedan ver el sunset ya sentados la comida esta muy rica la salsa macha hermanitos se las recomiendo ampliamente esta buenisima en lo que les digue y todos lo hacen aquí conforme vas subiendo tu ves el huertito que tienen ellos todos los productos aquí son de aquí entonces eso me gusta mucho los platillos están decorados igual con las mismas plantas de aquí del huerto y todo es comestible así que aprovechemos eso buenos días hermanitos estamos amaneciendo aquí en Valle de Guadalupe está increíble este bonito hotel muy tranquilo creo que es para desconectarse pasar el fin de semana en Valle de Guadalupe experiencia de mucha paz muy tranquila qué bonito y para que se den una idea una habitación como esta está a partir de los 3500 pesos mexicanos vale es para dos personas solo estuvimos una noche pero pues la verdad fue para conocer más que nada el hotel poderlos compartir ahora sí que la idea de que vengan a este tipo de hospedajes es que ustedes puedan pasar una o dos noches y que puedan descansar y desconectarse ver las estrellas pasar tiempo de calidad y sobre todo descansar porque la vida hermanos es una friega qué mejor que venir a este tipo de lugares en la naturaleza en medio del valle con paisajes increíbles con un clima a veces en la tarde rico en la noche frío o sea habrá quienes les encanta a ver quienes no pero este lugar está muy bonito y lo vale mucho la pena muy a gusto la gente muy amable la comida o el desayuno también muy rica y pues es parte de los lugares que hay aquí en Valle de Guadalupe que también hay muchas otras opciones entonces una más a la lista que les haya gustado gracias por todo el tiempo que he dedicado a ver este video ya saben que el tiempo es el recurso más importante y que lo hayan invertido para ver un video mío yo lo agradezco de corazón nos vemos en el próximo video hermanitos hasta luego y y y y y y y Chau.